Fin de semana entonces tenemos la pelea de Tank Davis contra Frank Martin, ahorita tuvieron un careo, le hizo una finta a Tank Davis a Martin y si se escapó, si se escapó Martin. Vienen las cosas fuertes entre estos dos que ya se conocen, han tenido algunas sesiones de sparring en las que pues vaya las cosas han subido de tono, he visto algunas y ambos no empiezan a forcejear. No es que se caigan mal, es que compiten bastante estos dos tipos, Frank Martin también llega invicto a este combate y una de las mejores formas físicas de su carrera se ve impecable. Lo mismo tiene que hacer Tank Davis este sábado si quiere tener ese poder de knockout con el que nos tiene acostumbrados porque el llegar como ha solido hacerlo, como suele hacerlo más bien en las últimas ocasiones, raspado en la báscula, penitas o incluso sobrepasando los límites, pues podría mermar sus capacidades ante un tipo que se ve en un gran momento, que está en plenitud y que ha entrenado como bestia, así me refiero a Frank Martin. De esto a que sea una pelea sumamente atractiva, pues yo no lo sé, confío en la pegada de Gervonta Davis que siempre nos da espectáculo, pero puede ser una pelea de esas frías calculadoras en donde ambos esperan conectar un buen golpe y los rounds transcurren sin dejar nada claro. La pelea, la moneda está en el aire, me parece, aunque sí sale como favorito el de Baltimore, Gervonta Davis, por su pegada también y porque tiene un récord más amplio, no descartaría una sorpresa de Frank Martin que llega también en un momento sublime, me parece, uno de los mejores rivales que ha agarrado Gervonta Davis, esto lo tendrá que respaldar arriba del cuadrilátero, pero si tomamos en cuenta el tiempo que atraviesan, bueno, en los últimos, y Frank Martin, este tiene que ser el de más nivel. Estamos viendo de fondo acá el careo que tuvieron, realmente, bueno, Tang Davis, pues ya sabemos, tiene el poder, ha ganado casi todas por knockout, de hecho, de 29 peleas, 27 las ha ganado por knockout, en el caso de Martin, pues es un peleador de 29 años que tiene 18 combates, 12 ganados por knockout, es un porcentaje de 67% de victorias por knockout, quiere decir que hay poder, pero no ha enfrentado a ningún peleador que tenga un ranking importante, lo decimos siempre, de repente lo que necesitan los boxeadores es una oportunidad para demostrar, pero en el caso de Martin, a los 29 años, yo lo veo bien complicado que haya una sorpresa contra Tang Davis. Yo no sé si decir que sería algo extraordinario, la verdad es que lo veo yo en un buen momento, y sus cualidades me parecen también el tipo de peleador para incomodar a Gervonta Davis, que el tipo te casa, ¿no? Y Martín también va a ir buscando ahí hacer algunos puntos y golpear con la mano izquierda de una forma clara, sin darle mucha seguidilla, ambos pelean así, no te lanzan combinaciones largas, ni te tiran ocho golpes seguidos, te meten dos, tres, cuatro golpes, cuando mucho, a lo mejor que son claros en un round, y con esos cambian el rumbo de la pelea, bueno, en especial caso el de Gervonta Davis. Ajá. Frank Martín, te lo digo invicto, me gusta su estilo, me parece que le puede hacer un boxeo de piernas, y darle lata en los primeros asaltos boxeando desde afuera, y punteando a Gervonta Davis, que empieza lento, que tira muy pocos golpes, muy pocos golpes tira Davis, te quiere hacer siempre fallar y pagar por el error, y vas a su boxeo en eso, entonces, entre que su volumen siempre es muy bajo, no se compensa, bueno, a la pegada que tiene, creo que Martín puede ir ganando puntos ahí, con un mayor volumen de golpes. ¿Hay algún campeonato aquí en juego? Yo ya estoy confundido con quién, en qué división, o qué tipo de cinturón tiene tan Davis. Es el cinturón, bueno, si mal no estoy, yo también me puedo confundir, ¿no? El de... El regular de la AMB. El regular de la AMB, si no es el supercampeón, no sé, no te sabría decir cuál tiene, pero es un campeonato, le de Gervonta Davis a fin de cuentas, que... Ahí está cuando se escamó, ahí está. Sí, sí, responde bien, y se ríe, es clásico del tanque hacer ese tipo de shows en los pesajes, en las ceremonias de... bueno, en las conferencias de prensa. David Benavides contra Alexander Bosdick en la cuestionada de esta función, después de toda la novela que han hecho los Benavides, su papá y él, en la campaña que han hecho para conseguir un tiro contra Canelo Álvarez, que yo creo que no lo van a conseguir, o ya no lo consiguieron, o bueno, mejor, quién sabe, pues, como decía Capulina. Bueno, sube los light heavyweights, va contra Bosdick, un peleador, pues, es un... podemos decir que es un peleador probado en esa división. Sí, sí lo es, también derrotado brutalmente por Arthur Beterbiev. Sí, contra el mejor, ¿no? Contra el mejor, que le quitó el invicto del campeonato del Consejo Mundial de Boxeo. También interesante este debut de Benavides en el peso semipesado, un tipo que ya podría estar militando en esa división hace un par de años, ha estado aguantando en la ciento sesenta y cinco para conseguir ese tiro, que, pues, bueno, te ves muy negativo en cuanto a ello, y la mayoría de las personas, incluyéndome, a lo mejor hasta Mayo se veía en la misma posición, pero encuentro una ruta muy clara para que el Canelo le ofrezca la pelea a David Benavides, y es que este logra ganar este fin de semana. La primera sería que Alexander Bosdick va a nutrir la base de datos en el Reynoso para saber si son capaces, qué pueden ajustar, y qué no. Haz de cuenta que el ucraniano lo están mandando como una prueba para que les venga a traer el chisme ya una vez que enfrente al Bandera Roja, si les dice, ok, y es factible, bueno, te ofrecemos la pelea en septiembre, el cabo que ya subiste a ciento setenta y cinco. Dios mío. Y tienes a lo mejor, pues... Me gusta la historia, ¿eh? Bueno, le ofrecen la pelea, digamos, a finales de julio, para que le quede nada más agosto y mitad de septiembre para bajar de peso y llegar a las ciento sesenta y ocho después de prácticamente, bueno, diez meses, un año. Sí. Sí, parece una broma todo lo que estás diciendo, pero ha sucedido infinidad de veces. Lo veo venir a kilómetros. Con diferentes personajes. Lo veo venir a kilómetros desde que Benavides le ofrecieron pelear con Alexander Bosdick y él aceptó sin saber que era un peleador manejado por él y Reynoso. Ya, a partir de ahí, pues bueno, ya veo la ruta. Yo muy clara que el propio Benavides ha dicho en declaraciones recientes con David Faitelson que si le dieran un tiempo, bueno, después de la pelea, después de este combate, se negociara y si para finales de este mes le ofrecieran el combate, él estaría listo en diez semanas para regresar a las ciento sesenta y ocho, cien por ciento seguro. Entonces, ahí está el volado, ¿no? A ver quién peca si Benavides por haber caído en la trampa y subir a las ciento setenta y cinco o el Tim Canelo que lo estaría subiendo pensando que ya nunca iba a bajar y pues este tipo podría darlas a lo mejor de una manera fácil, digamos, entre comillas. Ahora, yendo al combate que tendremos este fin de semana, muy inactivo, el ucraniano Alexander Bosdick que tiene un estilo complicado, también se va a mover mucho arriba del ring, le va a hacer muchas piernas al bandera roja que es lo que le hace año que le hagan un boxeo de piernas y de ángulos y al final, bueno, yo creo que va a sucumbir por la juventud del peleador de Phoenix, por la pegada, por la velocidad y porque sabe presionar también muy bien ese tipo de peleadores que se mueven, ¿no? Entonces, bueno, veo una victoria de Benavides, pero sí dejando algunas claves abiertas ahí para lo que podría venir más adelante. Y ya va a coleccionar otro cinturón interino para, ¿no? Va a agregar uno más a su colección. Sí, fíjate, qué interesante, ¿no? Qué cosas tan grandiosas. Yo no sé por qué nadie en el boxeo ha volteado a ver esta situación. Me imagino que porque son interinatos. Obviamente, ¿no? Pero Benavides, fíjate qué cosas. Estaría siendo campeón en dos divisiones diferentes simultáneamente, ¿no? Algo que, pues, es prácticamente imposible hoy en día en el boxeo. Dios. Pero, pues, no cuenta. Es interinato. Oye, de quedarse olvidándonos de toda esa trama que nos acabas de narrar, que la veo bien posible, que no lo había pensado en realidad. Se quedara Benavides en los Live Hayweights. Contra Ivolo Beterbiep, ¿qué oportunidad le ves a David Benavides? Me gusta contra ambos, sobre todo me gusta contra Arthur Beterbiep por la pelea de choque. Querían el espectáculo, sería mayúsculo, fuegos artificiales, con dos tipos que pegan muy fuerte, uno pega explosivo y el otro tiene la mano pesada, hablando respectivamente de Benavides y de Beterbiep, un tipo que te puede golpear muy fuerte en una fracción de segundo, y otro que te deja caer los golpes como si fueran yunques en el caso del peleador ruso. Me gusta más ese combate, creo que Benavides tendría más oportunidad también de anteponerse a una ofensiva así, a un tipo de pelea así, porque Vivol se le borraría mucho, Vivol le caminaría muy bien, lo haría ver un tanto torpe si la pelea se hace vieja, y tiene posibilidades Vivol de llevarse el combate como nos tiene acostumbrados, con orden, boxeando a una distancia media-larga, aunque, ojo, estos dos ya se han enfrentado también en el sparring, ambas, bueno, ambos lo han hecho unas dos, tres vocaciones, si mal no recuerdo, pude informarme, y Vivol dice que es un tipo serio, que es un tipo grande, y que es el único que lo podía poner en aprietos en el gimnasio. Sí, pues está, o sea, yo, ¿qué me gustaría a mí? Que se olvidara ya de todo el drama de Tim Canelo, y se enfocara en los live heavyweights. Sí, yo también quisiera ver eso. Sí, pero ¿qué va a ser? Pues ir sobre el dinero, nadie le va a pagar más que una pelea contra el Canelo, así vaya nada más a presentarse, como lo hizo Charlo, ¿no? Como lo han hecho muchos otros. Pero, bueno, es lo que tenemos para este fin de semana, hay otra función sobre el Matías, está en otra función. Contra el Ian Pablo, el australiano. Está buena esa, ¿eh? Sí, es una pelea también de mucho choque, y el pegador puertorriqueño da espectáculo desde el tercer round, ya que calienta bien los guantes, empieza a soltarlos, y todo puede pasar con sus manos pesadísimas. Súper ligeros. Sí, súper ligeros, te puede acabar de un solo golpe, es una pelea, como les digo, de mucha explosión, es en Puerto Rico, y bastante interesante por seguirla, porque está el mexicano en esa misma división, el Pitbull Cruz, que es campeón del mundo también, entonces se podría asomar, hay un duelo México-Puerto Rico, Subriel Matías contra el Pitbull Cruz, yo creo que a cualquier televisión y a cualquier promotor, le resulta un combate atractivo. Sí, ¿no? Está bien, o sea, todos los ojos quizás están en la de Tank Davis contra Frank Martin, pero esta pelea sí me parece que puede estar más interesante. Noticias que hacen enojar al Mois, hay nueva fecha para la de Tyson contra Jake Paul, siempre sí se va a hacer, y en el mismo rubro de noticias, Manny Pacquiao de regreso para una exhibición. No sé por qué quiere seguir la mata dando, si ya no se ve por dónde, no solamente una exhibición, Manny Pacquiao regresa a hacer, bueno, esta pelea de tres asaltos para Rissing, si mal no estoy, y tiene miras a enfrentar a Mario Barrios, Mario Barrios, o sea, al peleador. En realidad, si quiere regresar al boxeo profesional. Sí, lo dice Sean Gibbons, que es su manejador, estaría ya con miras después de este calentamiento de tres asaltos, él viendo y sintiendo su cuerpo para ver si enfrentaría a Mario, el Azteca Barrios, que tiene el título, otra vez interino, del Consejo Mundial de Boxeo, pues, mal, creo que no tiene nada que hacer Manny Pacquiao, y si enfrenta al Azteca Barrios, que vive un buen momento, puede terminar maqueado. Manny Pacquiao, la última pelea contra Ugaz fue, ¿qué? ¿Dos mil veintiuno? Fue dos mil veintiuno, si mal no estoy, fue dos mil veintiuno. Y no se vio nada bien. No, lento, Manny Pacquiao a destiempo, un juego de piernas descoordinado, un Ugaz que a medio Ugaz solamente sacaba la mano izquierda contra golpeando, y con eso tenía la pelea en la bolsa. Sí, fiel a su estilo, Manny Pacquiao intentando ir al frente, pero ya un poco torpe de piernas. Es que mi vieja mula ya no es lo que era. No, es un fenómeno, no podemos negarlo, pero pues no tiene veinticinco, ya tiene cuarenta y cinco, son veinte más, entonces, no tiene, no tiene ninguna necesidad, Manny Pacquiao, fíjate, yo que estaba enojado porque regresaba para una exhibición, resulta que quiere regresar a boxear de verdad, pero qué necesidad. Es de verdad, sus planes, y lo quiere hacer ahí por, por tener algún cinturón más en la vitrina. Acá nos dice un comentario, o sea que en otras palabras, la gente del Canelo está haciendo de las suyas, para tener siempre todas las ventajas contra rivales, y nunca querer enfrentarse en igualdad, ¿cómo puede ser posible? No lo estamos diciendo nosotros, seis, seis, veintiuno, siete, tres, trece, noventa es el número para sus mensajes, recuerden que tenemos la, la quiniela de Sum Sports, si la tienes al marcador del juego tres Mavericks contra Celtics hoy, te puedes ganar el combo de la charola, el termo para lo helado o caliente, la gorra de Quino Ranch, bueno, la charola de Burro Feliz, el termo y la gorra de Quino Ranch, el servicio de corte de Classic Barber, y el servicio de diagnóstico y limpieza, dental, de Sonrío Dental, solo tienes que enviar tu marcador al seis, seis, veintiuno, siete, tres, trece, noventa, ¿cómo crees que va a quedar el juego? Si latinas te lo ganas, si no participas en la rifa que vamos a hacer al final de la serie, fíjate que la mayoría de los mensajes que han llegado opinan que van a ganar los Mavericks, yo creo que sí van a sacar uno los Mavericks, y yo no pensaba que fuera estar dos cero ahorita, ni que hubieran perdido el último partido, así como lo hicieron, pensé que iban a ajustar, así que ya no me atrevo a hacer más proyecciones en esta serie, me encantaría todavía que ganaran los Mavericks, pero como he estado jugando lo veo muy difícil, ojalá llegan los ajustes necesarios, bueno, creo que no tienen oportunidad los Mavericks, dice acá, porque está Dak Prescott con la gorra de los Dallas Mavericks, ya los hallo, porque si no nadie se ha repuesto, un 0-3, oye tiene la gorra y tiene el jersey, no, ya valió todo, el jersey de Luca, ay Dak Prescott, bueno, ¿qué más noticias hay? me hizo enojarlo de paqueado, ya quiero que se acabe el programa, no, no es cierto. Breve, breve, para darle fin al programa, también es una noticia bastante interesante, la liga que quiere crear Arabia Saudita. Oh, cierto, esa está buena. Es buenísima, es el terror de los promotores, bueno, de algunos promotores, que si no se acoplan a lo que estaría soltando el gobierno saudí, para hacer esta liga, quedarían prácticamente fuera de cualquier jugada, y bolsa grande, sería el terror para algunos promotores, y también el terror para algunos organismos, yo creo que para los cuatro organismos, tendrían que bailar al son que Turquía Al-Achik pusiera, porque, pues, pasarían a tercer, cuarto término, imagínate, si se crea una liga, como se está manejando la información en redes sociales, el gobierno saudí estaría poniendo entre cuatro mil y cinco mil millones de dólares, para juntar a todos los promotores principales, y que cada uno mande a sus peleadores a una liga, que estaría conformada entre las doce categorías, por quince peleadores ranqueados, serían más de doscientos los que estarían entrando, pero serían los doscientos mejores del mundo, que se estarían posicionando ahí, en todas las divisiones, en todas las divisiones, con bolsas extraordinarias, donde estarían buscando ser, pues, bueno, el campeón de esta liga, así como lo hace UFC, estarían buscando ser el campeón de esa liga, y el campeón de, de, en esa categoría, pues, sería el que tendría más valor, no sería el, el que sería más importante, dejando de lado, ya si es campeón del consejo, o es campeón de la FIB, o es campeón de, de la organización, no, no habría punto de comparación, en lo que sería, obtener un premio de esos, no un reconocimiento, y no solamente el reconocimiento, sino las bolsas, que estarían ganando los peleadores, es suficiente el dinero árabe, para que todos, para que los mejores, se enfrenten contra los mejores. Fíjate, que raro, pero, el trabajo, que se supone, deberían hacer los organismos, como el nombre sugiere, organizar, para que se puedan dar las peleas, entre los mejores, lo están haciendo los árabes, o sea, sabemos que la OMB, está casada con Top Rank, por ejemplo, el Consejo Mundial de Boxeo, trabaja regularmente con, con, ¿con quién trabaja el Consejo? Trabaja generalmente, con todos, no, pero, va donde está el espectáculo, el Consejo Mundial. Pero la OMB, si trabaja con Top Rank, casi siempre, casi todos los peleadores, son de Top Rank, entonces, de repente, no hemos visto peleas, que se deberían de dar, en el momento, que se deberían de dar, porque tardan años, en ponerse de acuerdo, estando, en el, hipotético caso, que, los árabes, lograran crear esta liga, pues ya estarían todos, bajo el mismo contrato, y obligados a pelear, y si no, quedarse fuera de las grandes ligas, que eso sería, las grandes ligas del boxeo. Las grandes ligas, exactamente, es una liga, es una, es eso, como lo definen, y, y todas las, las promotoras, tendrían una participación, con el gobierno saudí, entonces, este, este, adquiriría, acciones de cada promotoría, para poderlos, poder enfrentar, ¿no? Con, con la astucia, la audacia, de decir, oye, sabes que yo metí dinero, yo tengo acciones aquí, necesito que traigas a los mejores, ya Oscar de la Olla, bueno, Golden Boy, y, y también, Edi Ger, junto a Matchroom, lo tienen visto, ya lo tienen platicado, sin embargo, pues, he leído que no quieren dar declaraciones, no, no quieren decir nada, pero hay fuentes que, que revelan esto, ¿no? El, el, el fondo, bueno, un fondo de, de una cantidad increíble, en Arabia Saudita, estaría desembolsándose, para poder lograr esto, juntar a Top Rank, juntar a Matchroom, a, a Queensberry, juntar a, a Golden Boy, juntar a, a, a todos los promotores importantes, y ponerlos a trabajar de una buena vez, ahora sí. Que de alguna manera lo ha logrado, ¿no? en esos cinco contra cinco, las funciones que ya nos ha presentado, es lo que ya nos ha estado presentando, pero siguen siendo promotora, contra promotora, no es una liga como tal, eh, quizá el antecedente, podría ser el World Championship Super Series, ¿cómo se llama? Sí, el World Boxing Super Series, el World Boxing Super Series, sería un, un buen antecedente, pero, dejaba esto un poco de lado, la, la situación económica, ¿no? que seguía siendo por el lado de los promotores, ahora, sería mucho más atractivo, para los peleadores, eh, como ya lo es actualmente, en los peces completos, ir, Arabia Saudita, y, y decir, bueno, es, es una pelea, muy dura, es una pelea, que generalmente no tomaría, porque el rival es durísimo, mi probabilidad de, victoria, se reduce a la mitad, si peleo contra este peleador, no importa, este tipo me paga lo suficiente, como para renunciar a mi cero, y decir, pues, que, que me invicto, ¿no? a costa de, una gran bolsa, es lo que hace, Turquía Leish, hace que, el dinero que no ponen los promotores, para que se enfrenten sus peleadores, contra los mejores, lo pone él, y convence absolutamente a todos, la raíz del boxeo siempre, lo que ha sido, desde que nació, y desde, desde sus inicios, el boxeo, sí, el dinero, Moisés. Totalmente, sí, desde que existe, o sea, se pelea, se creó por dinero, acuérdense, en inglés, a los boxeadores, o los peleadores profesionales, dicen prize fighters, o sea, pelean por el premio, no por la gloria, o sea, es muy romántico, decir eso, pero en realidad, siempre han perseguido el dinero, absolutamente, en eso, y en todo el deporte profesional, absolutamente, siempre se han dado de golpes, y nunca es de gratis, siempre tiene que haber algo, de por medio, y siempre tiene que haber, ese tipo de gloria, y honore, porque dos tipos peleándose, en una cabina, como la que estamos, no tiene interés para nadie, si las personas, no vieran boxeo, estos no pudieran ganar, grandes cantidades. Así es, llegaron un montón de mensajes, acá los vamos a estar anotando, por favor, manden su nombre, junto con el pronóstico, para el juego de hoy, porque recuerden, si no latinan, se van a acumular, todos los participantes, y vamos a rifar, ese super combo, son más de mil pesos, en premios, la neta, no está nada mal, son como unos mil quinientos pesos, y va creciendo, a lo mejor, si no latinan ahí, el juego tres, crece para el juego cuatro, me dan ganas de mandarme, el marcador, yo ahorita mismo, el marcador, tienes chance, hasta que, antes de que se acabe, antes de que empiece el juego, hasta cinco y media, es el juego tres, cinco y media, Iván Bojorquez, Rodolfo Busch, Héctor, Héctor Hugo Martínez, ¿quién más mandó su score de hoy? Ah bueno, pues ahí están llegando todavía, sí, Ángel Martínez, Abraham Huitrón, Amado Valenzuela, en fin, son algunos de los que han mandado, sus predicciones, para el score de hoy, ya mañana veremos, si alguien le atina o no, y nos vemos a las ocho quince, la arena sonora, las funciones, este fin de semana, este sábado, subir Matías, contra Alí Amparo, y la de Tank Davis, contra Frank Martin, que incluye a David Benavides, contra Alexander Bosdick, por la membresía de Ringside, de Golpes de Poder. Un clavado, a cualquiera de las plataformas, especialmente por WhatsApp, en Golpes de Poder, y te puedes integrar a la comunidad, que lo tiene todo, en la palma de su mano, la conversación, la plática, los datos, toda la charla, la fiesta, y por supuesto, la pelea, al alcance, de su mano, todos lo tienen, la membresía de Ringside, así que solicítela, por cualquiera, de las plataformas de GDPM. Oye, el próximo viernes, 21, el Divino Espinosa, primera defensa, contra Sergio Chirino, ¿eh? Pleitazo, ¿eh? Pleitazo, se van a dar, hasta con la cubeta, Chirino ya la trae, bastante guardada, también esta del campeonato, y sabe que puede ser, la única y la última, así que, la va a sufrir, el Divino Espinosa, se me hace. Oye, alguien me dijo el otro día, acá, que al Divino Espinosa, ya le habían puesto otro apodo, ¿es verdad? Pues ojalá, ojalá, que no sea el del luchador exótico, ¿no? Como lo mencionaste tú, cualquier otra cosa sonaría más intimidante, ¿no? Esperemos que salga, Mucho respeto para el Divino Espinosa. Una canción más grava, sí, peleó, un pleitazo, pleitazo el que dio con, con Robeisi, pero, pero bueno, no tú lo has dicho. Pues me dicen el Divino, ¿y qué vas a hacer? No, pues todo bien. Vete en el espejo. Bueno, Eduardo, muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Estaremos aquí, el próximo miércoles, con los resultados en la mano, para traerles la mejor información. aunque sean noticias como la de Pacquiao, que quiere regresar. Sí, esperemos que no haya más, más noticias que molesten al Mois. Sí, No importa, cada semana hay una de esas, sí, cada semana hay una de esas. Cada día puedes encontrarlo en el boxeo, pero estamos aquí para traerte la mejor. Todo bien, gracias, golpes de poder en todas las redes. En todas las plataformas puedes encontrar GDP. Nos vemos mañana acá en Punto de las 3 de la tarde, hoy recuerda, comienza el Mundial de Softball, ese es el Mundial, es la fase de grupos del Mundial, hay confusión porque los comunicados de CODE son, dicen clasificatorio, en realidad es la fase de grupos que se juega en tres partes, hoy inicia acá en Hermosillo, iba a decir naranjeros, ¿no? La selección mexicana va a jugar a las 8.30 en el Fernando M. Ortiz, la ceremonia es a las 7 y media de la noche, 8, 8 de la noche es el de este, dice que, sí, un saludo, es un saludo, no, vamos a mandar, perdón, porque si le interrumpan muy, sí, dale, Yoselin, Marisela, Alice y Dina, que nos están sintonizando también, están viendo el programa, un saludo para ellas. Sí, saludos, los juegos para esta primera ronda del mundial de softball varonil, es 4 de la tarde en el Fernando M. Ortiz, Venezuela contra Australia, y a la misma orden, mundialistas hermosillenses, que está ahí a un lado del tianguis, de Héctor Espino, República Dominicana contra Filipinas, y a las 8 de la noche, México contra Chequia, antes República Checa, antes Checoslovaquia, ¿te imaginas que de un día para otro te dijeran que México ya no se llamaba México? Que se llamara con... No sé, Mexiqué. Mexiquí. No, no, no te acostumbres rápido, bueno, Checoslovaquia, ¿no? También, hace un tiempo. Eslovenia y República Checa eran los, los países, ¿no? Y ahora Chequia ya no es República Checa. Es difícil acostumbrarse. Sí, cuesta trabajo, de hecho ayer, y lo decíamos acá, el Cristian Bernet le preguntó al capitán de Chequia, que si, ¿cómo prefiere que se llena? No, y si yo, para mí es República Checa, y siempre va a ser República Checa. Ah, sí, gracioso, supongo, ¿no? Sí, bueno, ya nos vamos entonces, gracias a todos, a las 6 viene el innombrable, y a las 7 hoy es miércoles de Spot, hay cinema en Zoom, no se lo pierdan, y pues mañana todo temprano, antes de las 7 en Cafeína Killers, a las 12 llega el Gallo Negro, y nosotros regresamos a las 3 de la tarde, para platicar, mañana es jueves de Westing, y si viene el Marcelo, vamos a hablar de eso, si no, a ver qué inventamos, bye. Con el cronómetro en ceros, nos despedimos hoy de Zoom Sports, te invitamos a que nos acompañes en nuestro próximo programa, lleno de acción, análisis e información.